Una inteligencia artificial, reconocida como ChatGTP, revolucionó el mundo por completo. Hay muchas personas que han hecho demasiados experimentos con esta plataforma. Desde hazme un plan de viaje, ayúdame a escoger una escuela, ayuda a abogados a escribir o redactar leyes y también cómo contraargumentar algún litigio. ¿Cómo podemos llevar esto al próximo nivel? ¿Cómo nosotros podemos hacer que el ChatGTP nos haga un plan financiero? El dinero muchas veces está en nuestro top 3 de las cosas más importantes de nuestra vida. Y yo dije, ok, vamos a poner el ChatGTP a prueba y vamos a preguntarle cosas interesantes y si realmente él tiene la capacidad de llevar una cuenta de 100 dólares a 10 mil dólares. Y le hago también preguntas de cómo puede incorporar algunos códigos en plataformas que nosotros utilicemos de trading. Creo que este video va a estar súper interesante, así que no te puedes despegar y verlo completo. Así que nada, vamos a darle. Ahora sí, estamos acá en el ChatGTP y hay tres modelos importantes y han ido evolucionando muchísimo. Al principio teníamos lo que es el ChatGTP 3 o 3.5 y de ahí evolucionó al ChatGPT 4, ¿verdad? Lo que es el nivel 4. Y ese nivel en comparación de una gráfica a la otra se ve abismal el cambio, o sea, dramático. Desde cosas que nosotros podemos consultarle hasta cosas que nos puede contestar. Ahora, el ChatGPT 4 tiene un costo de 20 dólares adicionales al mes y yo decidí comprarlo porque necesito ponerlo a prueba. Así que vamos a hacer dos tipos de preguntas, tanto en GPT 3 y en GPT 4. Y vamos a hacerle una pregunta bastante sencilla. Si estoy en banca rota, ¿cómo me ayudarías a salirme de ella? Si estás en banca rota, es importante que tú miras esto. Esto contesta en menos de segundos y te da cinco cosas. Buscar un asesoramiento financiero, revisa tu presupuesto, trabaja en aumentar tus ingresos y negocia con tus acreedores. Usualmente las personas no sabían esto. Si tú tienes las cartas de las personas que te están enviando todos estos cobros, tú puedes negociar con ellos y dar un acuerdo de cierta paga que tú le puedas dar y ellos te pueden remover esto del mismo crédito. Usualmente es la solución más fácil, ¿verdad? O eso es lo que hace mucha gente cuando le pagan a otra persona. Bueno, vamos a hacer la misma pregunta. Vamos a copiarlo aquí y vamos para el ChatGPT 4. Si tú ves, aquí también te dice el razonamiento es mucho más alto que el 3 y la rapidez es un poquito más lenta porque está razonando más y la conciencia está mucho más alta. Así que vamos a hacerle la misma pregunta a ver si cambia el prompt. Ya empezó diferente. Acá dice, si estás en banca rota, es importante que tomes la medida para salir de esta situación lo antes posible a que hay algunos pasos. Pero acá está diciendo, no soy un asesor, pero puedo ofertar alguna sugerencia. Ok, continúa. Ok, claro, tiene que hacer un disclaimer, etcétera, etcétera. Número uno, evalúa tu situación financiera, haz un inventario detallado de tus ingresos y de tus gastos y de tus activos. O sea, usualmente para nosotros, literalmente, y esto yo creo que muchas personas deberían de entenderlo, es como yo quiero crecer financieramente si no me he hecho un autoanálisis. Por ejemplo, si tú tienes un dolor en una costilla o si tienes dolor en el pecho, tú vas a ir a un doctor, pero ese doctor te va a hacer unos rayos X y te va a preguntar cómo te sientes por dentro antes de medicarte. Pues antes de nosotros, las personas que son asesores financieros o personas que te quieren ayudar a ti a través de las redes sociales, con tu crédito y con tus finanzas, primero tenemos que hacer una evaluación de cómo tú estás. Muchas personas dicen, ah, eso es genérico, etcétera, etcétera, sí, pero la realidad es que no. Mucha gente pretende cambiar su situación actual, pero no entiende cómo hacerlo y lo primero es que tenemos que hacer unos rayos X de cómo están tus finanzas personales para entender hacia dónde nos vamos. Si usted ve, aquel nos dio cinco consejos, pero ya este va por el número ocho. Entonces este ya cinco y este hizo ocho pasos. Negocié con tus acreedores, básicamente hizo lo mismo. Ok, si quiero, si quiero generar 100 dólares en el trading, ¿tienes algún, algún, algo, algoritmo que me ayude para Tinkor Swim? Como modelo de lenguaje AI no puedo proporcionar algoritmos específicos para TAPO. Esto fue el trading como Tinkor Swim. Sin embargo, puedo ofrecerse algunos consejos generales para... Ok, no, dame un break. Escribe un código para entrada y salida de trading. Bello, ok. A continuación se muestra un ejemplo simple para estrategias de trading basadas en medias móviles utilizando Python y la biblioteca Pandas. Esta estrategia utiliza una media simple. Mira esto, básicamente, ello me está haciendo un programa a mí que va a utilizar, ¿verdad? Unos periodos en específico, lo que se le conocen las medias móviles, pero en inglés o en español se... Bueno, en inglés se dice Simple Moving Average o Exponential Moving Average. Y él básicamente está haciendo un programa aquí de cuándo más o menos tú debes de entrar y básicamente cómo va a codificar por ti. Este código tú lo puedes atrapar y lo puedes conectar a tu plataforma de trading. Mucha gente utiliza TradingView o tú le puedes decir que te lo traduzca a lo que es la plataforma de Tinkor Swim. Así que básicamente esta inteligencia artificial ha ido escalando que te pueda hacer una codificación para las cosas que tú quieres lograr en el trading y eso está bastante cool. Vamos a hacer una pregunta de si tuvieras 100 dólares, si tuvieses 100 dólares, ¿qué harías con ellos para multiplicarlos? Vamos a ver. Si tuvieras 100 dólares y quisieras multiplicar, aquí hay unas opciones para considerar. Invertir en bolsa. Mírate, la primera opción que nos da es invertir en la bolsa de valores, no en otros mercados desconocidos, como muchos saben, que es más de, digo la palabra, estrategias que son vagas y no son reales. Pues eso es lo que provoca muchas veces las personas que quieren invertir, etcétera, etcétera, en mercados que no son tan fiables, ¿verdad? Que se dejan llevar por más estructura de velas, entre otras cosas. Y sabemos que dentro de nuestro canal es algo que nosotros no patrocinamos y obviamente la bolsa de valores está asegurada. Tenemos aquí invertir en bolsa de valores, criptomonedas, súper buenas otras opciones. Educación, muy bien. Yo creo que invertir en educación para poder hacer progresar yo creo que es bastante bueno. Puedes, puedes ser más honesto y darme la clave. Mira, infalible o la clave para multiplicar de valores. La verdad es que no hay ninguna fórmula mágica o garantizada para crear riquezas rápidamente. La inversión y el crecimiento financiero generalmente requiere tiempo, investigación y diversificación. Muchos de ustedes lo quieren lograr de la noche a la mañana, claro que sí. En un lugar de buscar claves rápidas, es mejor adoptar un enfoque sensato y estratégico para las inversiones. Ok, pues no quiero que me siga escribiendo, pues dame una estrategia. Aquí una estrategia para multiplicar 100 dólares. Mira eso, me va a decir una estrategia para multiplicar. Es un horizonte de inversión a largo plazo. Establece un objetivo. Le define cuánto dinero deseas ganar. Bueno, pero una pregunta, horror de emergencia. No, pero con mis 100 dólares quiero hacer muchas cosas. Dame un brinquecito. ¿Qué negocio es mejor empezar? Empezar con 100. Y déjame escribírselo como que en mayúscula para que sienta que le estoy gritando. Ventas de productos artesanales. Ok. En plataformas como Etsy. Servicios de consultoría o coaching. Los 100 dólares podrían utilizarse para crear una promoción de un sitio web. Freelance o por encargo. Ok. Como Outworld 5 en negocio de dropshipping. No creo que eso sea una buena idea. No creo que eso sea una buena idea. Ok. Vamos a preguntarle. How I can create a business about AI and make millions. Ok. Para crear un negocio tienes que identificar un nicho, entre otras cosas. O sea, si te pones a ver, te están dando unos consejos bastante meditados. O sea, contestación 1, contestación 2, contestación 3. Pero obviamente tal vez lo que nosotros estamos buscando es algo más distinto. Algo que nos diga, ok, esta es la manera de hacer los 100 dólares diarios. Y realmente nos ha dado varias preguntas. Perdón. Nos ha dado varias contestaciones a lo que le estamos queriendo decir. Y creo que va a estar bastante chévere. Me gusta mucho el pensamiento y el razonamiento que puede tener. Y lo interesante es que por lo menos abierto al público. Lleva tan solo 6 o 7 meses. Y el público está dándole más información a este programa. Y estos programas de inteligencia artificial usualmente se alimentan de lo que nosotros entregamos al sistema. O sea, que estamos convirtiendo una máquina o un monstruo cada vez más que nosotros le damos más información a lo que es el chat GPT. Y honestamente, me parece genial cómo se vería el futuro utilizando estas plataformas que tal vez te puedan ayudar a ti para crear una página web, ¿verdad? Tal vez tú puedes escribirle, ok, yo quiero hacer una página web donde yo quiero vender carteras. O sea, pues hazme un headline para una página que vende carteras. O sea que inicialmente si tú necesitabas a un copywriter que le tenías que pagar yo no sé cuánto dinero. Literalmente esto te lo puedes ahorrar completamente o si necesitabas a un abogado, tal vez puedes escribirle. Quiero hacer unos términos y condiciones para un programa que te permite analizar datos de clientes privilegiados. Donde nos dan acceso a sus cuentas, cuentas de crédito y de banco. Mira. A los términos. Ok, básicamente tú le puedes ir dando mucha información y él va a seguir aprendiendo de uno. Lo interesante es que esto nada más lleva siete meses. Imagínate cuando lleve ocho, nueve, diez años. Esa es la parte donde Elon Musk ha dicho muchas veces debemos de parar lo que es la inteligencia artificial porque puede afectar a las masas, porque puede tomar decisiones y tal vez se pueda convertir en algo mucho más grande. Y ese es el peligro de la inteligencia artificial realmente. Es hasta dónde puede llegar. Y realmente yo te voy a ser bien honesto. Esta inteligencia artificial que estamos utilizando ahora mismo nosotros no necesariamente es la más óptima. Estamos viendo como muchos hedge funds tienen inteligencia artificial para tomar decisiones diariamente de lo que están pasando en los mercados financieros. Hay una plataforma, creo que es de, no me recuerdo si es, creo que es BlackRock, BlackRock, es correcto. BlackRock tiene un sistema de inteligencia artificial que se llama Aladdín, ¿ok? Ese Aladdín que ustedes están viendo by BlackRock literalmente es un programa que te deja tomar decisiones, no a ti, a su servicio. Y ellos te están vendiendo esto como, ok, si tú adquieres el servicio con nosotros, tú vas a tener esta inteligencia artificial que va a estar a la vanguardia, que va a estar cubriendo tus portafolios en todo momento y va a tomar decisiones mucho más rápidas de lo que lo puede procesar un ser humano. Y lo brutal es esto, es que ellos están vendiendo literalmente esto como si fuera el lenguaje universal de los portafolios de la gente billonaria. O sea que si tienes tu dinero con BlackRock, literalmente estás diversificando tu dinero. Y vamos a recordarnos que BlackRock es el fondo con más activos en el mundo. Estamos hablando de 8 trillones de dólares, ¿ok? Ellos cuentan con un 20% del GDP de China nada más, imagínate tú, ellos tienen el 20% de China en sus manos, una compañía. Y eso es increíble. Y honestamente, pues esto que están implementando, se lleva implementando años y años y años, pero detrás de escena. Es por primera vez que ahora entra el público. Y lo más brutal de todo esto es que ChatGDP ahora mismo se está uniendo a lo que es Bing, ¿verdad? Bing es una plataforma de Microsoft donde tú puedes hacer, es como un buscador, es como un Google Search. Pues básicamente Bing estaba decayendo cada vez más, pero Microsoft adquiere parte de lo que es ChatGDP o la compañía dueña de ChatGDP. Y básicamente se integran. Y por eso también es que ustedes han visto que Microsoft ha subido durante los pasados días. Porque literalmente lo que están provocando con la inteligencia artificial es reducir los costos operacionales y aumentar los ingresos de la empresa exponencialmente. Por eso muchas veces estamos viendo que Google está tratando de hacerle la competencia a Microsoft en cuanto a este ecosistema. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero tal vez esto puede ser el principio de algo completamente nuevo. Así que en el tiempo y espacio donde nos encontramos ahora mismo es único. Y definitivamente tenemos que estar pendientes porque de aquí o este mercado específicamente se van a generar millones de dólares. Nos vemos en el próximo video.